Hoy te enseñaremos cómo consultar las contribuciones, aportes y retenciones declaradas por tu empleador o contratante. Primero debes ingresar a www.sunat.gov.p. Luego, dirígete a SUNAT Operaciones en Línea, clave SOL, trámites y consultas. Ingresa a tu RUC Usuario y clave SOL. Ingresa a sección Personas, otras declaraciones y solicitudes, aportes y retenciones y consulta de contribuciones y retenciones. En la pantalla se mostrará la consulta para marcar los conceptos a consultar, de salud o NP y renta y el rango de periodos, máximo seis meses. Se muestra la consulta de contribuciones y retenciones. Finalmente, puedes imprimir o descargar el reporte. SUNAT, cada vez más simple.